Música Yo soy Arturo Alabastida Y quiero decirles que a mi me gusta el Rock and Roll Música Y quiero decirles que a mi me gusta el Rock and Roll ¡Nunca muere! Música Si se nos sabe en la cara de la boca Música 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 Pues a nosotros ahora sí que nos da mucho gusto que nos inviten Y que más que todo que el Rock Nacional se extienda Me da mucho gusto que por aquí haya mucho Rock and Roll Y por eso venimos hasta aquí para complacer a la banda Los rock and rollitos que quieran De los que hemos grabado De los que hemos palomeado Con mucho gusto se los tocaremos Música 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 Para que la gente Y los más pesados y más representativos ¿Como cuáles cuáles son? Triste canción de amor Nunca digas que no Chavo de onda Perro callejero Las más prendidas Y son casi himnos Para que toda la gente Participe y nos ayude a cantar Música Esta historia empezó Cuando yo nací Es una promesa Que lo lloró Que prometí a mi padre Que vaya a historiar Y de los que no No, 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 no Me iba a destrapar Me iba a destrapar Me iba a destrapar Música 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 Bueno, yo he grabado Con ochenta y tantas bandas Sí, o sea He grabado Desde los rebeldes Desde el rock Peace and love Three souls El tri Banda boss Textex Lira and roll Etcétera, etcétera Y tocamos Alguna rolita De las que grabamos Para que la banda Se acuerde De lo que he hecho Por ejemplo Con Lira and roll Pues Pues el barquito Se acabó Tengo muchas grabaciones Pero vamos a tocar Lo más selecto Que la banda La noche estalló En pedazos No hay nada más Que ahora Solo te la Terminar Las sirenas Cantan Luz Roque en el silencio Que hay en la habitación Uuuu 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 La 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 Uuuuuu Uuuu 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 Como terminado Casi para siempre El solo principio, por el fin Una vez para quien creó, fue terminado El solo principio, por el fin Quizá fue el destino, no sé qué pasó Solo fue a nuestros cuerpos, derritió Hemos encontrado mucha hermandad Y yo, por ejemplo, me siento muy complacido con esta música tan bella Y lo único que les puedo decir es que no abandonen sus sueños y que sigan adelante Bueno, más que todo, quiero decir que para terminar Otra vez, muchas gracias por la invitación Y la recomendación que les doy a toda la banda Que se pongan a estudiar Es un sueño esto Cumplan con su sueño Sigan con su sueño Pónganse a estudiar Si se puede ir a una escuela, academia Es mejor Porque así ya salen más preparados Para poder hacer lo que les gusta hacer Que es el rock and roll Pero entonces, todos los rock and roll Correros de aquí, de aquí, de aquí, de aquí de Coatlar y de dónde sea De aquí a estudiar y a trabajar en la escuela Con sus maestros De otra forma no se pueden Para avanzar hay que estudiar, practicar Gracias Gracias y, perdón, muchas gracias a toda la banda Por la invitación Muchas gracias, esperamos regresar próximamente Gracias Bueno, por último ¡Que sigan Rock and Roll! Gracias